Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a que mi canal Rubén Ferreira Escono estáis, bienvenidos a NBA 2K15 segundo, gameplay y primer partido de la NBA. Sí señor, vamos. Voy a intentar. Bueno, Al Jefferson es mi mentor. Hagámoslo. Vamos. Estoy ahí motivado. Está en dificultad estrella chavales, o sea que me van a petar el cacas, pero bueno, tiene que ser un reto. Y si me mandan a la mierda, pues a la mierda. Pero me iré con la cabeza alta, coño claro que sí, venga NBA ahí a tope, a tope, joder, sí. Bueno, pues estamos con los Hornets, nos han hecho un contrato de 10 días, tenemos poquísimos partidos con poquísimos minutos para demostrar que valemos algo. Es súper injusto porque no tienes ni minutos ni tiempo para demostrar nada. Encima que nunca has jugado en la NBA y los demás son todos veteranos o ya han jugado partidos. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Es que la hostia. Bueno, comentarios en castellano y señoritas cheerleaders, ya pues la apoteosis. Ah, qué bien, empiezo contra los Spurs. Solo han sido campeones de la última temporada de la NBA. Ya, Ginobili, ahí lo tienes. Qué bien, qué bien, qué bien, bien, bien. O sea, no tengo fácil encima, encima contra los Spurs. Muy bien, contra los campeones. Muy bien. Bueno, no entro yo ni de coña primero, eso está claro. Hay que esperar, hay que esperar a que... ¡Hostia! Bueno, tres minutos porque están a seis minutos los cuartos. Y dos cuatro, ¡cuántos puntos! Madre mía, sobre dosis. Vamos perdiendo de dos. Bueno, ¿qué es? Esto de tener que mirar jugadas... Un poco aburrido, mira, aquí hay alguien diciendo no, no, no. No doy mi aprobación a que estés sentado aquí, Rubén. Pues nada, en este primer cuarto no salgo. ¡Hala! Y perdemos ya, eh, de cuatro. Muy bien. Bueno, sácame, venga, sácame, que voy aquí a darlo todo. A darlo todo. Está súper alto la musicota ahí. Y... Lo tengo que bajar en pospo, ¿eh? Sí, señor, ahí está. Que vino a buen joder. ¡Vamos! Que vino a buen coño. Me toca defender a... Patrick Mills. Que no es Tony Parker. Estará descansando. Bueno. Media... Tiene la media 77. Solo me da mil vueltas. No pasa nada. Vale. Como base. Oh, ¿no? Como escolta. Qué curioso. Vamos ahí. Buen pase. Empezamos con el buen pase. Segundo pase en la NBA. Vamos a pedir un bloqueaco ahí. No puedo por este lado. No, no. Rectificación en el aire. Vale. Pásame. No. Pasa. Venga. Es hora de tirar. Como me defienden, ¿eh? Vamos, tira o haz algo. Vamos. Dios. Primer tiro mala. Pero bueno, oye. ¿Cómo que no suelo fallar si es mi primer partido en la NBA? Coño. Ahora que tengo los comentarios en castellano. Porque en... ¡Oh! Que en NBA 2K14 eran en inglés. Ahora ya los entiendo mejor. Vamos a bajar el volumen que está... Uf. Bueno, con paciencia. Venga, va. Hay que hacerlo un poquito mejor. Vamos ahí. Vamos, gol. Chris y Kiss. ¡Vamos para adentro! Dios. Putos tiros, ¿eh? Los tiros me están jodiendo mogollón. Es que tirar de triples con esta puntuación que tengo con el personaje... Bueno. De momento estoy en C. Y un poquito... No estoy tan mal. Pero, joder, es que... Joder, ¿cuánto le cuesta a este hombre? Era mucho más fácil. Vamos, rebote. Ahí está. Muy bien. Vamos, rápido. Pase así. Voy a pedir un bloqueo. No. No puedo. Es que cubren muy bien. El personaje cuesta muchísimo moverlo, ¿eh? Con relación al 2K14 de PC, ¿eh? Cuesta muchísimo. ¡Vamos! Vamos, que me meto. Vale, buen movimiento. Venga, C positivo. La clave es pasar de C positivo para llegar a B positivo. ¿Ha sido qué? ¿Ha sido ahí como falta o algo, no? Bueno, no sé quiénes juegan en los Hornets. Tampoco tengo que aprenderme aquí a la gente. Ahora que han salido los partidos de pretemporada en el pase de liga de la NBA, pues habrá que ver un poquito los partidos de los Hornets. Pero es que quiero ver los Theos Cavaliers, porque está el Big Three, que es LeBron James, Kevin Love y Kyrie Irving. Y bueno, y también quiero ver a los Fugit. Claro, aunque estemos en la mierda, pues bueno, pues... Pues bueno. Quiero ver todavía lo que dan de sí Chris Voss y Dave Waid. Y Napier, oye, que Napier es el nuevo base que han pillado. Y... Y bueno, parece que va... Que el tío es cojonudo. No es un Kyrie Irving, ni mucho menos. Ni es un... No sé. Ni es un... Derrick Rose, pero... Pero bueno, oye. Para ser rookie, creo que es rookie, pues... No sé, pues... Es muy difícil cubrir a la peña, ¿eh? Robar y todo. Ala, hay falta. ¡Hola lo que te quitan por las faltas, chaval! No hagas faltas. No hagas faltas, Rubén, que te quitan la vida, chaval. ¡Vamos, Tapón! ¡Venga, rebote, eso es! ¡Vamos, rebote! ¡Nil, venga! ¡Ah, se acabó! No me fijé en los minutos. 6-8. Bueno, porque está 6 minutos, pero aún así... Me apopo, bichai, diciendo... No puede ser, no doy mi aprobación a esta baja puntuación de los equipos, ¿eh? Bueno, la verdad es que el motor gráfico, o sea... Es un abismo. Un abismo de Helm, tío. Es el abismo... Comparado con el de 2K14 en PC, ¿eh? O sea... Madre mía. Ahí está, o sea... Chitlider, motor gráfico... ¡NBA, joder! Es que esto mola. Esto mola. Venga, hay que subir, ¿eh? Hay que pasar de la B, porque si no vamos a jugar fatal. Sigo con Patrick Mill. Pues estará lesionado a Tony Parker, ¿eh? O algo, porque no está. Tenemos a Mills. Vamos. ¿Qué haces? No sé qué hace Kevin Owen chupando suelo ahí. Intentando robar desde el suelo. Ojito, que Mills me va a querer liar, ¿eh? ¡Vamos! Pero... Pero si le doy a robar. Si le estoy dando a robar y no roba. Solo mira mal. Venga, por favor, defiende eso. Biombo, muchacho. Te has pasado ahí con las manos. Booner, no sé qué es. Tampoco esto de llevar solo una temporada viendo la NBA. Pues, hombre, pues tampoco se ve bien quienes están en los equipos. En los Spurs. Vamos, coño. ¡Repote para mí! ¡Rebote! ¡Ah, no, tío! Y vaya yo ahí a poner el rebote. Oye, pues tengo dos rebotes, ¿eh? ¿Quieres que no? Bueno, vamos a pedir aquí un pequeño bloqueo. Vamos, 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 que lo intento. ¡Una bandeja! Joder, puto balón, de verdad, ¿eh? Es increíble, tío. Los rebotes también... Son diferentes al 2K14. Son más difíciles de pillar. Resbalan más en las manos. Sí, sí, sí. Hace caso, ¿eh? Cuesta más defender. Cuesta más. ¡Buah! ¡Qué... Cómo me la ha liado ahí! ¡Hala, bájame más la nota! No, se va a tener que bajar la doble estar o algo, ¿eh? Comienzo horrible, ya. Empiezan a decirme ahí. Buen pase. Vamos ahí, pasaco. ¡Vamos, por favor! ¡Joder, qué malos tiros estoy haciendo! ¡Madre mía! ¿Eh? Vale, bien. Intenta robar ahí en casa, Dios, Rubén. Bellinelli. Bellinelli. No me la líe, Bellinelli. ¡Uy, cómo la está buscando este hombre que tiene que marcar! 17-25. Nada, no metemos nada. No metemos una mierda. ¡Joder, pavo! ¡Qué horror! Me voy a tener que jugar un poquito más... Un poquito más, ¿eh? Dos rebotes. Me quedan los dos minutos que me quedan de partido para jugar un poco mejor. Porque es que, si no, uff. No tengo talento de sobra, tío. Mis cojones. A ver, esto que también hacen en N2K15, que es ver la puto última jugada antes de salir. No quiero ver la última jugada. Quiero salir a jugar. Quiero puto salir a jugar. Dejadme la última jugada. No sé para qué vale ver la última jugada. Es muy bonita, ¿vale? Gracias por aquí verlo todo muy bien. Pero quiero jugar. ¡Vamos! ¡Ah! Uy, pensaba que se había acabado el tiempo. Tío, yo, venga. ¿Qué chiste es este? Vale, ahora soy escolta. Vale, muy bien. Vamos, te ofrezco un bloqueo. Vamos, Anil, otra vez. Vamos, bloqueo por aquí, por la derecha, izquierda. Vamos, por Dios. Pero es que no... Pero es que ¿cómo tiro tan mal? Madre mía, tío, por favor. Pero ¿cómo va esto, tío? Vamos, Anil, que está ahí un poquito en el exterior. Le ofrezco un bloqueo. No puedo, bloqueo por ahí. Medio bloqueo. Ve negativo, pero estoy en los tiros que no los logro entender. O sea, en las pruebas que hice fuera de cámara, pues tiraba mejor, macho. Pero ahora no estoy tirando como... Estoy tirando como el culo. O sea, es que no he metido ni uno de los cuatro tiros, macho. Es increíble, colega. Por favor, un tiro o algo. Me está costando la vida, eh, meter un tiro. Pero, pero, pero... A ver, ¿qué hace en el sitio? Cuando vas a robar a alguien, o a marcar a alguien, quédate ahí. Venga, bueno, venga. Vamos, buena defensa de equipo. Está bien, ve negativo. Vamos, vamos. Venga, bandeja, por Dios. Me dejó abierto de piernas. Me dejó el tiro abierto de piernas, como dicen. Nada, estamos perdiendo la hostia. Pero tengo una B. Tengo una B. Estamos en dificultad estrella, joder. Tiene que ser así de difícil. No pasa nada. Venga, dos puntitos o algo, joder, ¿no? Por Dios. Vamos a hacer un bloqueo aquí. Nada. Cuidado con los bloqueos ilegales también, que ahora son ilegales. En 2K14. Bloqueo por ahí. Vale, bien. Bueno, nos van ganando de 800 puntos, pero bueno. La cosa es mantener la B. Y, bueno, dos asistencias. Dos rebotes, perdón, tengo. Una asistencia y dos puntos, pues bueno, no estaría mal, ¿no? Ya. Me voy a ir tranquilo a casa. No. Mal directo de tapón. Le van a pasar aquí. Ojo con Mills. Joder, qué difícil es. Mantenerle estático en el marcaje al jugador, ¿eh? Es que es súper difícil, tío. Venga, rebote para mí. Rebote para mí, sí señor. Bueno, no estaré. Estoy reboteando que flipas. ¿Por qué haces eso? Me he equivocado de botón. Siempre me equivoco con el B. Venga, tres rebotes defensivos. Tres rebotes defensivos, ¿eh? El día que haga un rebote ofensivo voy a flipar. Pero es que tarda muchísimo, tarda muchísimo en taponar. O sea, desde que le doy al botón hasta que va a taponar, tarda dos segundos, tío. En 2K14 era, la taponaba en un segundo, al menos de un segundo. Ahora no, ahora va como todo más retrasado, ¿eh? Es un tío retrasado el que llevo de momento. Hasta que no lo mejore. Bueno, tengo una B. Y no me han metido, no me han sentado hasta el final del partido. La asistencia parecía muy bonita, la asistencia, ¿vale? Quiero jugar un poquito más. Meter dos puntos, por favor. En rebotes no voy mal. Mira, me han sentado. No, por favor, que no se acabe el partido. Me he... ¡Juego en la leche! Bueno. A ver qué me dicen. ¿Cómo he jugado? El tiro me dirán, has tirado como, mira, como el ojal. Pero, bueno, has reboteado bien y no has movido ni tan mal el balón. Deberían decirme eso. Vale, sí. Gracias, amigo. Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a ver qué nos dicen. Salimos. Vamos a ver. Bueno. Lo que has ganado se está guardando en el servidor de 2K. Vale. Habrá que mejorarle también con las moneditas. Porque no he podido meter ni una, tío. Qué rabia me da, ¿eh? ¡Oh! Hace mucho que no estaba en un partido y no metía ni un, ni un tiro. ¡Joder! Justo. Ya, hemos perdido. Tampoco he jugado tan mal. Tengo una B. Vamos a tener que bajar la dificultad o algo porque es que... Es que es difícil, tío. Es completamente diferente. Las animaciones son mucho más jodidas de manejar. Vale. Es muy difícil, tío. Un cubierta, por Dios, joder. Vamos, tío. ¿Qué cebaos sois conmigo, chaval? Chaval. Tampoco... Vamos a jugar otro partido. El segundo. Y espero que se nos dé mejor porque si no... Vamos a sufrir como el hojaldre. Es que es difícil, tío. Marcar ahí a la peña. Coño, es difícil. Soy 60 y... Rango 50... Bueno, 60. Tengo una química de equipo de 57. Tengo 9 minutos por partido. Kevin Owen no contó con todos los minutos que habría quedado en su estreno. Pero los Hornets se pueden... Parecen decididos a ir paso a paso. No sé qué decir. No ha sido apto para cardíacos. Creía que al final lo conseguiríais. Oído el pabellón. Siempre puedo decir que estuve en el estreno de Kevin Owen. Sí, señor. Bueno. Vamos a ver qué podemos mejorar, ¿vale? Mejora este jugador. Tengo 600 monedas. Y el tiro en suspensión lo necesito como el comer. Atleta me gustaría también subirle. Ah, ya tengo. Vale, tiro en suspensión. Media 65. Necesito una media de 70 por lo menos para ser... Un manta. O sea, es que ahora soy lo inframanta, ¿sabes? O sea, es como... Y luego está... La dificultad, tío, que... Es que es difícil, tío. Es difícil, macho. Vamos a intentar otra vez. Si... Es que, bueno, no sé. Ya veremos lo que me decís en los comentarios. Y no le bajaré a... Por debajo de All Star no quiero jugar. Por lo menos por debajo de All Star no. Pero, bueno, estrella a lo mejor me he pasado un poco, ¿eh? Eh, he salido. No, no quiero salir. Quiero jugar. Siempre me salgo con ese menú raro ahí que no tiene opción de volver ahí marcado. Salir del menú y jugar. No quiero salir... De la carrera. Vamos, ¿eh? Por favor. Vamos a jugar. Nos quedan... Dos partidos, macho. Dios, me van a mandar a tomar por culo. Me han dicho que he jugado con un jubileta de 70 años. Han cebao, ¿eh? No sé si... He jugado... Joder, bueno, he cogido rebotes. Tía, no puede ser tan difícil, ¿eh? Venga, vamos a jugar este próximo partido. ¿Y qué pasa si no... Si no esto? ¿Me pilla otro equipo? ¿Si no... Si lo hago muy mal o qué? ¿Qué cojones, pavo? Es que es mucho, tío. Es que es difícil. O sea, es completamente el... El movimiento del personaje es mucho más difícil aquí que en 2K14. En 2K14 era un autobata, tío. Decías, vete ahí y yo ahí. Bueno, este es como la inercia. Afecta, ¿sabes? No te lo es nada, chaval. Estuve una manía, no te lo es nada. Tío, siempre me ganaban en 2K14. En 2K15, pues imagínate. ¡Hala, venga! Venga, va. Gracias, entrenador. Vamos a intentarlo. Ahí estoy. A verme la última puta jugada. No quiero verme la última jugada. No sé quién se inventó esta mierda de poner la última jugada. Quiero jugar y ya está. Lo demás no me interesa. Y vamos perdiendo. Qué bien. A ver qué hace este Armando. Vale, bien. Buen rebote. Vale, ahora entro yo. Joder, es que hay que sacar. A+, para decirte que juegues bien o qué. Es que saca una B, creo. Es que me toca defender a Tyler. Uh, Tyler uso mucho. Media 84. Vale. De vale en peor. ¿Y Tony Parker estaría lesionado o qué? Eso es, desfavorable. Y Charlotte va a ser pan de cada día. Stephenson ahí. Voy a pedir un bloqueo. No, voy a pasarle a este hombre. Buen pase. Desde fuera. Pásame. Joder, pásame. Que estoy solo, cojones. A ver qué hacéis. Venga, buen rebote ofensivo. Vale, ahí está. Podrías pasarme a mí que estaba solo. Lo que pasa es que, claro, me han visto que desde tres. Soy un puto mierda. Se han dicho yo, no se pasen ni de coña. Ojo con las faltas que te quitan la hostia. Pero qué hacéis. ¿Por qué te mueves hacia...? Es que no sé por qué se mueve hacia ahí con la inercia, colega. Quédate quieto. Bueno, hostia. Que pareces, no sé, un vibrador. Eh. Vamos a pedir un bloqueo por ahí. ¡Vamos! Asistencia. No, es que no se mete ni de coña la bola, eh. No me dan asistencia. Eh. Mira, eso ha sido falta. Y miren la puta bola. Bueno, que ni siquiera la enfocan, eh. La encuadran, mejor dicho. Vamos perdiendo ya de cinco. ¡Vamos, coño! ¡Tira ya! ¡Hostias! Venga, va. De cuatro. Y Rubén se va, ¿no? Eh, Kevin Owe. ¿Eso qué es? Que me voy, ¿no? No, no me voy todavía. O sí. Sí me voy, sí. No, no me voy. Van ganando los Nuggets. ¡Ay, qué mal, eh! Van ganando los Nuggets, dicen. Pero, por favor, pero... Defiendo un poco mejor. Vale, falta. No he sido yo. Es que tan pocos minutos, tío. Tan pocos minutos. Tanta nota que hay que tener. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Venga, va! Sí, todo muy bonito. Venga, ese pase bueno ahí. Ese rico ahí. ¡Venga, va! Va, va a salir una asistencia. No sé ni cómo. Asistencia. Cinco moneditas. Va. Ni tan mal. Me va a costar meterla, eh. Porque estoy ahí con que no pillo el tiro. Ojo que la buscan en el interior. Pero, pero, pero róbale, eh. Cuando te digo que robes. Es que no, no, no pillo las animaciones yo, eh. No las pillo, eh. Vamos a pedir aquí. Vamos, vamos. Bueno, pase que por lo que falta. Estamos intentando jugar un poco. Lo veo de continuación. Un poco los pases exteriores. Buscar el hueco. Y las bandejas, las, es que, es que no las anota. Como el culo las, las tengo. Anda, mira. Y sacan ahí pancartas con la cara de los jugadores. Venga, de cuatro. Todavía estamos perdiendo cuatro. Y es que no tengo minutos para casi nada. Y seguimos perdiendo. Pero, pero, a ver. Pero, pero, a ver. Pero, a ver. Es súper difícil marcar aquí a la... No. Es que me quitan... Ya estoy, otra vez. Putas faltas, tío. Madre mía, tío, eh. Es muy frustrante. Vale, gracias. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, vamos a ver aquí un poco la jugada. Vamos, ¿qué? Para un día que tenía hueco y va y hace falta el anormal de él, eh. Hostia, biombo, tío. Mete la cabeza en un biombo y no la saques, eh. Joder, tío. Cago en la mar, macho. Para un día que tengo hueco y tengo... Puedo hacer una bandeja. Es muy injusto esto. Oye, no hacemos más que faltas, eh. ¿Qué equipo es este de Hornets? Uy, qué cara, tío. Ya, ya vamos perdiendo de más. ¿Y meterá el otro? Claro que sí, hombre. A meter el otro, a hundirnos, va a ser la miseria. Cago en todas esas faltas. Si nos están diciendo esto a los espectadores. Venga, Rind. Vamos a pedir un bloqueo. ¿Para dónde lo haces? Para ahí. Vamos a un bloqueo por aquí. Ahí está, un poquito de bloqueo. Levanto desde la línea de personal. Joder, ¿cómo resbala el balón? Yo creo que me den ahí fluidos de algo. ¿Eh? Y resbala. Porque es que no puede ser que resbale tanto el balón en el aro, macho. Nada. Vale. Ni la cheerleader. Me, me... Ni la cheerleader, tío, me salvan. Bueno, otra vez. Ahí la usó. Sí, señor. Dos minutos de... Quedan del segundo... Uh, qué mal, qué mal. Fatal, fatal. Vale, ya he empezado a ver. Ya me he fijado un poquito en los tiros. No he metido ni un tiro en la NBA todavía. Vale, cuando... Cuanto menos azul haya, al tirar, mucho más complicado es meter el tiro. Tiene que haber mucho azul para poder... Ojo, ojo que la busca, eh. Busca Lawson. Me la está buscando. Me la lía, eh. Ojo que me la lía. Joder. Vamos, rebote mío. Salvación. Vale. Vale, cuando hay muy poco azul es muy difícil meterla, eh. Vamos. ¡Vamos! Pero si le he acertado en la azul ahora. Hostia, tío. Pero, ¿cómo va esto? Increíble, tío. Ni robo, ni nada. No tengo una asistencia de mierda. No. Joder. Encima soy... Cortito, eh. Soy cortito. Dos. Uno. Antes le he dado el azul y no lo he metido. Es que no lo entiendo. No sé cómo va el tiro, tío. Venga, va, que está un poquito solo ahí. Buen pase. Vamos, perdemos de siete. Bloqueo. Bloqueo aquí. A la derecha. No, no podemos. Venga, bloqueo por ahí. Voy a intentarlo. Lo intento. Y entra, madre mía. La primera canasta en la NBA. Que no ha sido en el primer partido, sino en el segundo. La madre me parió. Fructifera, sí. Bueno, ya veremos. Es de todo menos fructifera ahora. Ojo que Lawson está ahí pidiéndola. Mirando con ojitos. Nada. Ojo que Lawson se escapa por la banda. Ojo Lawson. Vale, está ahí defendiendo. Vamos ahí. Joder, qué suerte tienen algunos equipos. No te la crees ni tú, folle. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, bloqueo por ahí. Vamos. ¡Venga ahí! Sí, señor. ¡Oh! Venga. Ha sido una falta. Que, 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 la has tocado, ¿eh? No te crees que la has tocado y la has tocado ahí con los hombros. Bueno, dos puntos, tío. B negativo. Y me dirán que he jugado con un mierda. Es que es así. No sé cuánto puntuación necesito para que me digan, oye, que juegue bien. Es que no lo entiendo. Ojo, eh. Las faltas, que las penalizan. Que flipa. Vale. Alguien ha hecho falta, no yo. Ahí alguien la ha tocado. Yo no he sido. Yo me lavo las manos. Bueno, si en el siguiente partido. Es muy difícil. Hacemos... Vamos rápido. Intenta tirar. Chala. Si la metiera sería como la reparo, chale. Bueno. Segundo, cuarto acabado. Si es muy difícil en los siguientes dos partidos, lo bajaré a All-Star, tío. Porque... Bueno, descanso. Pues mal. Mal, porque estamos perdiendo otra vez. Porque yo consigo nada. Ni las cheerleaders me animan. Ni nada, nada, nada. Aquí me tengo que chupar la última jugada antes de salir. Siempre igual. Acabamos de rebasar los tres minutos y medio de juego de este tercer cuarto. Qué coñazo de la jugada última, tío. Sin poder hacer nada. Aquí hay más que mirar. Casi prefiero mirar al techo. Es que a quién se le ocurrió ponerla... Aquí a esperar a la gente. Que no, que quiero jugar. Venga, limpia el sudor ahí. Muy bien. Venga, tenemos todavía un poco de tiempo para... Mejorar la nota. Me toca defender a... Joder, Neil Robinson, chaval. También. Vaya pavos que me toca defender, tío. Bueno, es que esta es en la NBA, Rubén. Ojo con las faltas. Ya me hacen el bloqueo ahí. ¡Doy! No ha podido robar. Ha sido mala. Vale, aquí Neil Robinson la espera. Bien. Vamos. Rebota y en tu culo explota. No puedo. Bloqueo. Con la X. Pásame. Con la I. Abole. ¡Mala pérdida de balón! Ya estoy en C otra vez. Y es que es la hostia, tío. Vamos. ¡Vamos! Venga, buen pase. Ya estoy en la B. De nuevo. Vaya tiros de mierda que estamos haciendo. Es que vamos perdiendo solo de uno. Hay que ser... Venga, hay que intentarlo. No sé cómo puedo robar aquí las cosas. Me parece súper complicado. No, afalo. No, afalo no. Venga, por favor. Defendiendo ahí que no metan. ¡Ojo al de atrás! A ese. A ese, aquí. Vaya. El pavo de los acting full va y mete. El pavo más torpe de la NBA va y mete. Vamos. Le paso a este hombre. Buen pase. A Billombo. ¡Ven, va! ¡Vamos! Joder, tío. Las alubias. Me faltan alubias para comer, ¿eh? Bueno, me han hecho falta los primeros tiros libres. Vamos. Tiros libres. Joder. ¿Cómo va esto? Esto va diferente. No me vibra el mando tampoco. Oh, menos mal que he metido uno. Bueno, venga. Aquí está. No, es que, claro. Estaba acostumbrado también a meter tiros libres con... El mando va vibrando y no va vibrao el mando. No sé. No hay vibraciones. Suficiente. Dios. No me ha dado tiempo a robarle. ¡Vamos! No, mal rebote. Ojito. Vamos a ver, vamos a ver. Neil ahí. En la esquina. Venga, esa asistencia. Buena asistencia, joder. Sí, señor. Bueno, tres puntos. Que no es un triple, sino dos más uno. Y... Ojo con las faltas, ¿eh? Vamos a ver si puedo superar la B negativa. Está súper difícil, ¿eh? Porque me quedan pocos minutos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! Si no soy yo ese. ¡Bien! Bien, joder. Ahí está. Perfecto. Y ahora me han sentado. ¿Cuántos? 13 segundos. No puedo. Venga, me queda poquito. ¡Vamos! Joder, otra posesión que no es... La falta es de... ¡Rueno! ¡Rueno! La segunda falta, tío. Bueno, hemos ganado. Menos mal que hemos ganado. Y eso es importante también, ganar. Contribuir. Me van a decir que he jubilado como una perra en celo de cutre. ¿Qué haces? ¿Qué quiere hacer? Si quedan 10 segundos, estoy perdiendo de 8000 puntos. Y ahora la pierdo porque soy inútil. ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Va, ron! En fin. Esto es horrible. Esto es horrible. Bueno, hemos ganado, pero estoy diciendo por dentro... Por favor, matadme, cortadme los cojones. Que es toda una mierda, ¿eh? Me va a costar hacerme al NBA 2K15. Al menos rendimiento malo. Sí. ¿Pero malo de qué? Si tengo un C positivo. En fin. No, si es que es muy frustrado. Es frustrante, ¿eh? Tener un mal rendimiento. No me van a coger ni de coña. Me quedan dos partidos. En fin. Voy a intentarlo. Si veo que no, lo bajaré un puntito de dificultad. Pero bueno, que no sea por intentarlo en estrella. Es que no, no. Encima es mucho cambio de motor gráfico, de animaciones. Vamos a ver si puedo mejorar. Tengo 600 monedas. Las bandejas las tengo fatal. Y defensor, pues... El robo no estaría mal, ¿eh? Pero atleta también me gustaría. Mate bajo Kenastaf. Esto lo vamos a dejar un poquito más luego porque... Buah, esto me cuesta mucho. Pero necesito el tiro en suspensión. El anotador interior también. Vamos a ver si mejoro un poquito más. Que esto es lo más importante, el tiro en suspensión. Y bueno, media 65. En fin. Bueno, pues nada, chicos. Lo dejamos aquí. Me quedan... ¿Cuántos partidos me quedan? Bueno, no sé cuántos. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pocos me quedan. Deseadme suerte para el siguiente. Y a ver si me cogen. En lo poco que puedo demostrar. De la NBA. De momento los tiros fatal. El movimiento ni tan mal. Pedir bloqueos ni tan mal. Pero en el tiro estoy horrible. Así que hay que mejorar eso. Bueno, un saludo como siempre, muchachadas. Cuidados mucho. Y hasta la próxima.